Hola amigos de Youtube, como se encuentran el día de hoy, yo bien por si se lo preguntan, bienvenidos de nuevo a un nuevo top 3 juegos H para Android en español e inglés, sin nada más que decir vamos con el vídeo. En el puesto 1 tenemos el juego llamado Adventure Trainer y aquí un pequeño overview. Adventure Trainer es un simulador de kitas, novela visual gratuito, no comercial y hecho por fans, con elementos de RPG, ambientado en un universo ficticio basado libremente en Konosuba y otros títulos. Conocerás a personajes conocidos, te embarcarás en emocionantes aventuras, resolverás misterios y mucho más. El juego realmente está muy bueno y yo en lo personal si lo recomiendo bastante, a este juego le doy 9.5 de 10 puntos. En el puesto 2 tenemos otro juego de Konosuba llamado Konosuba Tearema Adventure y aquí hay una overview del juego prepárate para una aventura escandalosamente salvaje, erótica y atrevida en Konosuba Tearema Adventures. Ponte en la piel de nuestro héroe, un aventurero afortunado pero desafortunado en Axel Toad, donde la vida es todo menos ordinaria. Esta vez, la historia da un giro tentado, ya que el juego se adentra en el mundo de los adultos, salpicando humor, travesura y seducción en cada rincón. Un viaje lleno de encuentros inesperados mientras nuestro héroe navega a través de personajes familiares del anime Konosuba y algunas caras nuevas. Desde la traviesa agua hasta la explosiva Megumin y el irresistible encanto de Darkness, prepárate para una inolvidable montaña rusa de emociones y deseos. Este juego está bueno por eso mismo le doy 7 de 10 puntos. En el puesto 3 tenemos el juego llamado Champions of Realms y aquí la overview del juego en un mundo nacido del caos, los antiguos dioses separaron a sus descendientes con la esperanza de evitar un conflicto apocalíptico. Crearon 3 dimensiones temporales distintas para cada uno de sus respectivos hijos, confiando la tarea crucial de la supervivencia de sus hijos a un ser el campeón durante eones. Este campeón ha vigilado las 3 dimensiones. Pero ahora, el campeón ha desaparecido sin dejar rastro. El protagonista, a pesar de sus esfuerzos, se ve obligado a participar en una competición mortal para decidir el futuro campeón y el destino de todos. ¿Sobrevivirá? ¿O será aplastado por el peso del destino? Afortunadamente, no estará solo en esta angustiosa aventura. Varios aliados de confianza y notablemente bellos forjarán este camino junto a él. Juntos, seguro que pueden superar los retos más difíciles y experimentar los placeres más suculentos. ¿A qué espera? La aventura aguarda el juego está bueno por eso mismo le doy 7 de 10 puntos. Gracias por ver el video amigos, y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos y hasta la próxima.